Choco, choco, la, la, choco, choco No, no lo puedo decir, no Si es así Hola chicos Hola amigos y amigas Que genial que nos estén viendo Porque justamente estábamos hablando de lo mágico que es Estar con todos nuestros amigos Exactamente, y aparte es muy mágico Porque justo estábamos hablando de la canción Shhh, no cuentes nada que lo tienen que ver Si les podemos contar que se trata de La amistad Si, aparte es buenísimo estar con amigos Y encima de todas las edades Si, y nosotros tenemos una amiguita muy especial Eso es, muy especial Que hablando de ella ¿Dónde está Clarita? Clarita está ¿Dónde está Clarita? Estaba acá recid... Vamos a buscarla Ay, obvio que sí Dale, vamos Cuando está sin edad juego sin pensar Ayudo a mi amigo y lo invito a soñar Siempre de la mano juntos a la par Cuando miro a sus ojos hay magia de verdad No dejes de soñar Ven a la amistad No dejes de soñar Ven a la amistad No dejes de soñar No hay que estar presente y juntos a la par Y te enseño a la amistad La mercería es de Mauro Pará Miren Queda acá arriba A dos cuadras, mirá Dejá quieto el teléfono, María ¿Me voy a dejar el teléfono a mí por favor? Pero ni así se puede ver Toma la cerda Bueno, bueno, chicos, paren No entiendo nada Es Mauro el administrador El que vive arriba nuestro Yo fui a la mercería Queda a dos cuadras A la derecha sabe Sí, ya sabemos quién es Mauro Sabemos que es el administrador del edificio Y sabemos que es el dueño de la mercería El que vive acá arriba Me están queriendo decir que la única que no estaba enterada era yo Sí Sí Mi amorcito Mi asumecito Después no me digan que no les avisé No me digan que no les avisé Pará, pará No estás bien lo que estás haciendo Y bueno, dejáme Por mí, dejáme equivocarme Che ¿Dejá terminarlo? ¿Cuándo es la entrega de la facultad? Ay, ya te lo dijimos como 800 veces Te parecés a Sonia que nunca entiende nada No me contestaste ¿Cuándo es la entrega? Mejor me desquito con esto Apúrense que yo también tengo entrega de la facu Ay, guay A ver, chicos Amor y paz La entregas en una semana Lileo, ¿podés dejar de hacer ruido? Te vas a traer a la bruja Vos te lo buscaste Siempre me mandás al frente vos, ¿eh? Siempre me mandaste al frente Estoy cansada de decirles que no pueden hacer ruido a cualquier hora del día Ni a la mañana Ni a la tarde Ni a la noche A la mañana Me levanto a las seis Y después limpio Porque me gusta tener mi casa como un espejito Y así no puedo Ya le dije al señor Mauro Que si llega a encontrar una arañita O una cucarachita O cualquier cosa que vuele Los eche Y se vuelvan a... ¿Vos de dónde sos? Eh... Del Chaco Como la mamá de Clarita ¿Y estos forajidos? Eh... De distintas partes del sur Y no son forajidos Todos estamos estudiando Y también hacemos... ¡Ya saben! Patitas en la calle ¡He dicho! ¡Clarita! ¿Cómo te estábamos? Esperándote Para que cuando vos vengas ¡Qué bueno que viniste! ¿Quién tiene la bruja en la cabeza? ¿En la cabeza? No tiene nada O sí tiene Pero no te puedo decir ¿Es una mala palabra? Eh... ¿Quién dice que hay palabras malas? Y buenas Eh... Bueno En realidad ¿Dices una mala palabra? Eh... No ¿Qué acaso es una mala palabra? Eh... No tampoco Pero son cosas feas Bueno Una cosa es ser feo Y otra cosa es ser malo ¿Y por qué en la tele Siempre los malos son feos? Eh... 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 De los... ¿Y si le mostramos a Clarita la canción nueva que compuse? ¿La canción? ¡Sí! El sonido empieza a provocar Un estado en mi cabeza Y me hace suspirar Parece que mi pecho de emociones Va a explotar Es lo que tanto suena Es la música Algo que vive en mí Y me hace bailar Ella ahí siempre está Si estás triste y aburrido La música te va a cambiar Música alegre de sax Que nos piensas en bailar Te lo digo en tres palabras Que seguro apreciarás Viva la música Viva la música De aquí o de allá Viva la música A cantar y bailar Viva la música 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 Si estás triste y aburrido, la música te va a cambiar Música alegre de esas, que tus pies hacen bailar Te lo digo en tres palabras, que seguro apreciarás Viva la música de aquí o de allá, viva la música a cantar y bailar Música alegre de esas, que tus pies hacen bailar Cuando estás sin edad, juego sin pensar, ayudo a mi amigo y lo invito a soñar Siempre de la mano, juntos a la par, cuando miro a sus ojos, hay magia de verdad No dejes de soñar, no dejes de soñar Música Música Música